La candidata a la gobernación de Casanare, Fernanda Salcedo, dijo que la salud en Casanare sigue de mal en peor y que hace necesario realizar convenios con instituciones de prestigio que atiendan la alta complejidad. Si Fernanda Salcedo es gobernadora, entregaría servicios, haría convenios con grandes especialistas como Bucaramanga, tenemos la Fundación Ardila Lugle u otro de Bogotá, o que lo siga adelantando directamente el hospital. Por supuesto que así haría convenios, es que el tema no es ahí tener afianzado unos servicios mal prestados a la comunidad, es que quienes están perdiendo es la sociedad de la comunidad. Estando de alcaldesa, yo estuve haciendo una gestión con la Fundación Ardila Lugle, estando de gobernador Raúl Flores, fui a hablar con la Junta Directiva de la Fundación Ardila Lugle en Bucaramanga, hablé con la Fundación Santa Fe en Bogotá, hablé con una Fundación Médica de la Javeriana, con la intención de que vinieran a prestar los servicios especializados. La Fundación Ardila Lugle me dijo, estamos totalmente listos, estamos pendientes, establezcamos un convenio de operación por 20 años, por 30 años. Lamentablemente no hubo la decisión política del gobernador en esa época para entregar ese hospital que traerán los especialistas. Si soy gobernadora totalmente dispuesta a que se presten los servicios especializados en Casanare y qué bueno que sea a través de una fundación, los recursos que genera las utilidades de una fundación médica lo reinvierten en el mismo sector, en equipos, en más infraestructura y eso es lo que tenemos que buscar. Lamentablemente si no hay forma de cómo ganar otra situación diferente en estas decisiones, pues bloquean esas posiciones. En estos tres años y medio tampoco. Fernanda Salcedo con su propuesta para mejorar el sector salud en el departamento de Casanare.